Y me encanta, me encanta Adriana. Muchísimas gracias Adriana. Adriana me pregunta, ¿y la tarea de agradecimiento de esta semana? ¿Cuál es la tarea del agradecimiento de esta semana? Ahorita la vamos a ver. Aquí traigo mi librito porque yo siempre cargo mi mochi, mi reina. Ayer se me fue, se me fue, se me fue. Vamos a ver, a ver, a ver el librito hacia dónde nos manda. ¿Le parece? Ok, dice incorporar la magia a tu vida. Ah, pues, ¿qué cree? Ok, ¿cuándo? Ah, si practicas todo. No, este no es, no me salió ningún ejercicio, pero vamos a ver este. Vamos a ver aquí. Un día mágico se llama. Un día mágico. Ok, vamos a ver qué nos dice. Vamos a enumerar, ya sabe, el ejercicio es, vamos a enumerar nuestras 10 bendiciones. Y por la mañana va a recibir, va a revisar todos los días mentalmente sus planes para el día y para la noche. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues hoy, este, después de aquí voy a subir a grabar, bla, bla, bla. Va así a hacer como todo su día, ¿no? Y luego, con cada plano acontecimiento, va a decir la palabra mágica, gracias, porque ha ido bien. Imagina que dice gracias al final de ese día y que está inmensamente agradecido porque todo salió a la perfección. Cuando usted haya terminado de dar las gracias por todos los planes que le han salido maravillosamente bien en ese día de hoy, va a terminar el ejercicio diciendo, y gracias por las buenas noticias que voy a recibir hoy. Sí, anda, eso estuvo buenísimo. Ok, repito, usted ahorita, por ejemplo, sí, claro, es a levantarnos, ¿verdad? Pero ahorita lo puede hacer y ya mañana durante toda la semana lo va a decir. Entonces, usted dice, a ver, ¿cuáles son los planes para el día de hoy? Pues voy a hacer esto y esto y esto y esto y al mediodía esto y voy a hacer de comer esto y en la tarde voy a hacer más allá y nada. Y cada vez que usted diga, bueno, por ejemplo, ahorita voy a ir al programa de Radio Mujer. Ok, gracias. Y luego subo a las grabaciones. Ok, gracias. Y luego voy a llegar a casa y voy a comer. Gracias. Y así, toda cada actividad dice gracias. Y ya que repasó todo su día al final, dice, ah, y gracias por las buenas noticias que voy a recibir el día de hoy. Y listo. Esto lo vamos a hacer durante toda la semana. ¿Le late? Bien. La frase de la semana, mire, yo ya había abierto aquí. Vamos a ver. La reflexión del día de hoy la acabo de dar, pero vamos a ver la frase de la semana, mi reina. Vamos a ver qué frases tenemos. Ok. Ok. Dice, cuando dudes de actuar, siempre entre hacer y no hacer, escoge hacer. Si te equivocas, tendrás al menos la experiencia. Ándele. Esto vamos a hacer en la semana. Lo haré, no lo haré. Hágalo. Si se equivoca, no importa. Al menos vamos a tener la experiencia. Ahorita se la voy a postear esta frase. ¿Sí? Esta es la frase de la semana. Entonces, toda la semana, aparte de que en las mañanas nos vamos a levantar y vamos a hacer nuestro plan y vamos a decir gracias y a la noche vamos a dar las gracias de todas las buenas noticias que vamos a recibir el día de hoy. Vamos, en cada momento de duda, ¿lo haré o no lo haré? Lo hago. Dice, no importa si te equivocas. Al menos viviste la experiencia. ¿Sí? Esto es de Alfonso Ruiz Soto. Deja de ver si no estoy. Ah, no es cierto. Miento, miento, miento. Esto es de Alejandro Jodorowsky. Esto es de Alejandro Jodorowsky. Sí. Entonces, ahorita se la voy a postear en un ratito más. Y le doy nuestros teléfonos, mi reina, para que se ponga en contacto con nosotros. Aquí en Guadalajara, Jalisco, 3122-1190, 3647-1883. Una LADA sin costo, 01800-727-5420. Y una línea directa para Austin, Texas. Usted nos puede marcar sin costo para usted, 512-215-4909. Mis redes sociales, ahorita terminando este bloque, usted va a escucharlo para que me escriba y para empezar ya como a postearnos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De los seis síntomas, seis síntomas del chantaje emocional. Vamos a ver si usted está haciendo o se está viviendo manipulada a través de un chantaje. Y lo puede hacer, tome a una persona, la que usted quiera. La que usted quiera. El primer síntoma es exigencia. Se los voy a mencionar todos y luego vamos a ir de uno por uno. Exigencia, resistencia, presión, amenazas, obediencia, reiteración. ¿En qué consiste cada uno de estos? Regresando del corte, lo comentamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, hablábamos de los seis síntomas del chantaje. Y empezamos con la exigencia. Mire, hay ocasiones en que un chantajista o un manipulador que utiliza el chantaje no expresa con tanta claridad lo que quiere, sino que trata de que la otra persona lo adivine. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un novio, que se la pasa súper bien y que un día nada más de pronto le dice, híjole, yo creo que ya es tiempo, sería muy padre, no, no, yo creo que ya es tiempo, eso sería muy directo. Sería muy padre que ya viviéramos juntos, no, me la paso la mayor parte del tiempo aquí en tu casa, este, vamos juntos a todos lados, ¿qué caso tiene pagar dos rentas? Usted no le encuentra nada de malo ese comentario, ¿verdad? Pues claro que no, mi reina, si somos presa fácil ahí, ¿no? Y usted de pronto, la realidad es que usted no quiere vivir con él porque vive muy padre sola, porque disfruta mucho de su compañía, lo quiere muchísimo, pero la realidad es como que vivir con alguien, híjole, así nomás porque nos la pasamos muy bien, como que no es lo suyo. Probablemente usted diga, ¿sabes qué? Vivir en mi departamento, porque mejor no nos casamos y tú rentas una casa, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero, pero a lo mejor ni siquiera usted tiene ganas de casarse, ¿no? Digo, se la pasa muy bien, sí pasan mucho tiempo juntos, pero nunca ha entrado en sus planes ponerse a vivir con alguien y mucho menos en su depa, ¿estamos? Bueno, pero de pronto usted no sabe cómo decirle que no. Y esta discapetición, usted se queda callada y entonces empieza la exigencia, ¿no? Es como, no le puede decir, por ejemplo, oye, yo quisiera ponerme a vivir contigo, yo tengo ganas de compartir mi vida contigo, yo creo que es el momento de vivir juntos. No, él le dice, sería bueno, fíjese, sería bueno que viviéramos, este, que ya no estuviéramos pagando dos rentas. Sería bueno que si todo el día estamos juntos, ¿para qué me tengo que ir a mi casa? Ya aquí tengo ropa y todo. Sería bueno, pero no le dice, oye, yo, yo quiero vivir contigo. A primera vista, la sugerencia del novio parece nacida de un profundo amor y por supuesto que no tiene ninguna connotación de una demanda. Pero pronto resulta evidente que está decidido a obtener lo que quiere y que no piensa discutir el tema o cambiar de idea. Y aquí es cuando se presenta la resistencia. Ante el comentario que hizo el novio, la resistencia se presenta en usted. Por ejemplo, él primero hace la petición como comentario, pero es una exigencia. Y ahorita se va a usted a descubrir por qué. Pero lo primero que usted vive es una resistencia. Es no es lo que quiero, pero no sé cómo decirle que no. Ok, entonces probablemente usted le dice, híjole, la verdad no estoy preparada para ese cambio, ¿no? Tan de repente. A mí me gustaría que primero te consolidaras o nos consolidáramos económicamente. Yo no estoy, de verdad ahorita no estoy lista. También ella, también la mujer o usted, no está siendo muy clara. Si usted le dijera, yo no me voy a poner a vivir con nadie si antes no tenemos un compromiso como matrimonio. Y si yo en algún momento me voy a vivir con alguien, es porque ese alguien, cuando menos, me rentó una casa. ¿No? No vamos, yo no estoy decidida ni dispuesta a que alguien venga a vivir a mi departamento que yo pago. Eso sería lo más adecuado y lo más directo, ¿no? Pero no la sacamos también resistiéndonos, pero no tan obvio, sino diciéndole, híjole, es que la verdad ahorita todavía no estoy preparada. O, por ejemplo, no hombre, imagínate que mis padres sepan que vivimos juntos. O, por ejemplo, híjole, es tan chiquito el departamento que no sé si sea adecuado para las cosas de ambos, pero en realidad no le está diciendo que usted no quiere hacerlo. Ante esta respuesta se presenta el siguiente, la siguiente, el siguiente síntoma que es presión. Cuando el novio se da cuenta de que usted no reacciona como él quiere porque él hubiera esperado como, sí, verdad, sí, pues, ¿qué estamos haciendo pagando dos rentas? Sería padrísimo, ya, tráete tus calzones, mi amor, pero sí como estas, ¿no? Pero cuando ve que hay una resistencia y que dice, híjole, la verdad no estoy preparada todavía, Entonces, no hace el menor esfuerzo por entender sus sentimientos, porque a él no le interesa tener una charla. El otro día leí que nosotros, el problema que tenemos en la comunicación es que no escuchamos para comprender, escuchamos para contestar, ¿sí? Y es cierto, nosotros no escuchamos para comprenderle el punto de vista del otro. Yo escucho y mientras dice que escucho, estoy estructurando la respuesta que le voy a dar, por supuesto, en defensa de lo que me está diciendo, no como aportación. Entonces, esta persona, el novio, empieza a ejercer presión porque a la hora que escucha que no está preparada, no está escuchando para comprender, ¿no? No quiere entender los sentimientos, sino al contrario. Empieza a ejercer presión para que cambie de idea con comentarios como, por ejemplo, Entonces, no está segura de querer estar conmigo. Entonces, no está segura del amor que sientes por mí. A ver, a ver, yo dije que no estaba preparada, que el departamento estaba chiquito, Pero cuando ya empieza a presionar el otro con él, entonces no está segura de quererme lo suficiente. ¿En qué momento dije que no lo quería? Yo puedo querer muchísimo a una persona y no por eso quiero que venga a vivir a mi casa, ¿sí? Yo puedo querer muchísimo a alguien, pero no por eso estoy dispuesta a compartir mi cama, mi closet, mi baño, mis toallas. Y puedo quererlo muchísimo, puedo no estar preparada para eso, ¿no? Pero con el otro inmediato, acuérdense que uno de los elementos importantes del chantaje es que saben cuál es nuestro punto flaco. Y el otro, por supuesto que sabe que lo amo, pero y ahí es de donde se agarra para ejercer presión. Entonces, no estás segura de quererme, porque si estuvieras segura de quererme, no tendrías ningún inconveniente en que yo me viniera a vivir contigo, ¿no? Yo lo que quiero es darte más cosas, o a lo mejor, lo que pasa es que tienes miedo porque te fue mal en otras relaciones. Tú no quieres abrirte a que yo te entregue todo mi amor. Tienes miedo de abrir tu corazón y darte al 100%. Te estás dando un 20%. A ver, si 100% es pagarte la renta, ¿verdad? Es como, y entonces, a lo mejor uno empieza, ahí es en donde uno empieza, híjole, a lo mejor es cierto, ¿no? A lo mejor es parte de mi inseguridad, a lo mejor es parte de mi duda, a lo mejor de verdad estoy cerrando mi corazón al amor, a lo mejor de verdad soy muy egoísta, ¿no? Podría, podría abrirme más a, pues a las cosas buenas que me da la vida, este, y de inmediato pasa de tener una certeza de que yo no quiero vivir con alguien, pasa a una actitud de duda, y el otro pasa a una actitud más seductora y pregunta, ¿o es que ya no me amas lo suficiente como para tenerme siempre a tu lado? No, bueno, me mata, me mata, sobre todo cuando sí lo amo, ¿verdad? Sobre todo cuando sí lo amo. Otro chantajista que el día, déjeme le digo cuándo va a ser, el jueves, le voy a hablar de los diferentes, las diferentes caras del chantaje. Otro chantajista podría incrementar la presión insistiendo con vemencia en que el vivir juntos, el vínculo que tenemos entre los dos se va a estrechar y la relación va a mejorar aún y muy probablemente esto ayude a concretar nuestro matrimonio lo más pronto posible. Alguien decía, nadie ensucia el agua que se va a tomar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre vivir juntos y casarnos? Sí hay una diferencia. Vivir juntos no tiene ningún compromiso. Casarnos conlleva un compromiso. Pero si usted cree que si no funciona nos podemos ir y sacudirnos como si nada, nada más lejos de la verdad, duele igual, ¿eh? Duele exactamente igual. Nada más se va a evitar gastar su dinerito en abogados. Eso sí, eso es una realidad. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. El día de hoy, platicando con usted sobre los síntomas del chantaje emocional. Y esto, si usted está viviéndose chantajeada, pero sabe que a veces es tan sutil porque no siempre el chantaje es tan, tan, tan evidente, ¿no? De alguna manera, a veces lo hacen como muy sutil las personas que nos están chantajeando y llegamos a pensar que nos estamos volviendo locas en mi reina. Yo digo, bueno, estoy inventando yo, de verdad, este, porque le digo, a ver, me está chantajeando y me dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y ya a veces hasta dudamos de nuestro sano juicio. Entonces, deseamos, uno de los síntomas es, primero hay una exigencia. Este, una petición que ni siquiera es directa, que, usted a lo mejor piensa que exigencia es como duro, no, es una petición como veladona, ¿no? A veces como sugerencia, a veces como un se me hace, a veces como un me gustaría, pero no es algo directo. Y entonces, por eso le llamamos exigencia. Pero es algo que yo muy probablemente no quiera hacer y entonces, ante esa exigencia, yo presento también cierta resistencia. Ante esta resistencia mía, que tampoco soy directa, como decirle, ni se te ocurra, sino que simplemente empiezo a decir, no, pues la casa es chiquita, no estoy preparada. Empieza la presión de parte de él. Y la presión se puede ver de muchas formas, desde muy sutil, muy seductora, como, entonces no me amas lo suficiente como para que vivamos juntos el resto de la vida. O con alguna promesa, ¿no? ¿Qué va a suceder si este, si nosotros hacemos esto, estaríamos más cerca de concretar y de casarnos? ¿No? Cosas así. Hasta de verdad empezar a ser berrinche, ¿no? Pero, sea cual sea el método utilizado, la presión va a terminar por aparecer, ¿no? Por más que la disfracemos con, o la disfrace el otro con expresiones benévolas, tales como, por ejemplo, la de manifestarle que le duele tanto esta sensación de no sentirse tan amado como él ama a usted, hasta una verdadera urgencia, ¿no? Pero luego esto va a ir subiendo de tono porque las cosas nunca van de más a menos, siempre van de menos a más. Y entonces, si usted se mantiene y dice, mira, la verdad es que no estoy lista. No quiero vivir con alguien ahorita. Yo te quiero muchísimo, pero no estoy lista, ¿sí? No estoy lista. Por ejemplo, este, no sé cómo enfrentarlo con mis padres, no sé cómo decirles me voy a ir a vivir con Juan o Juan se va a venir a vivir conmigo, no lo sé. Entonces, vienen las amenazas. ¿Por qué? Porque al ver que los deseos que tiene este manipulador chocan contra una pared, entonces, hace el otro, nos va a hacer saber que si no cedemos al pedido, pues va a haber una consecuencia negativa. Y puede ser desde una amenaza de, entonces, no tiene caso que sigamos juntos porque esto no nos lleva a ninguna parte. Y, bueno, si usted lo quiere, pues, por supuesto que no va a querer que se le vaya, ¿no? Digo, el hecho de no querer vivir con él no implica que no te ame, implica simplemente que yo no quiero vivir con alguien. Pero si ya, bueno, pues, entonces no tiene caso a dónde, a dónde vamos a parar, dijera el buqui, ¿verdad? A dónde vamos a parar, no tiene caso. Y entonces decidiera dar por terminada la relación. Esto a usted le va a generar cierto miedo que va a terminar por obedecer, que es el siguiente síntoma. Empiezo a obedecer a sus demandas. A veces el chantajista va a poder amenazarnos con el dolor y la desdicha que va a vivir él o con el dolor y la desdicha que va a vivir usted, ¿no? O, por ejemplo, ciertas situaciones también igualmente veladas. Bueno, si no eres capaz de asumir este tipo de compromiso después de todo lo que compartimos, significa que entonces, pues, no quieres seguir más adelante conmigo y entonces mejor me voy, ¿no? Te dejo en libertad de que conozcas a otra gente y ya nos avientan un rosario de Amozoc ahí, mi reina, en donde uno dice, a ver, espérate, ¿en qué momento dije que yo no quería estar contigo? Pero es más el temor, sobre todo porque cuando estamos presionados no tenemos como mucha claridad, no alcanzamos a ver las trampas, ¿no? Esa es la realidad, no alcanzamos a ver las trampas. Entonces, ¿qué es lo que sucede que obedezco? Simple y sencillamente no queremos perder al otro y empezamos a tratar de convencernos y decir, bueno, pues, es que a lo mejor si es un error, ¿no? De mi parte decirle que no quiero vivir con él, a pesar de que la idea de una convivencia me sigue resultando incómoda, a lo mejor estoy en un error. A lo mejor de verdad no es lo mejor, pero mire, nuestro cuerpo, nuestras células, cuando nosotros queremos algo, nos gritan, sí, pero así fuertísimo. Y cuando no quieren algo, cuando nosotros no estamos seguras, a veces nos dicen un no rotundo, pero la duda, la duda también es no. Yo siempre les digo a mis alumnas que todo tu ser te grite sí, si una sola de tus células te dice no, es una duda y la respuesta es no lo hagas. Tómate tu tiempo, hay algo que necesitas primero ver para dar el paso, no lo hagas, ¿no? Pero ante la presión del chantajista, nosotros empezamos a dudar y terminamos por obedecer. ¿Y sabe a qué conlleva la obediencia, mi reina? Pues a que el otro triunfe, a que haya un periodo de paz y de serenidad, pero ahora ha conseguido lo que quería. Va a aflojar un poquito la presión y la relación se va a poder estabilizar. Usted se va a seguir sintiendo incómoda con esta situación, pero también va a sentir cierto alivio por haberse liberado de la presión que estaba ejerciendo el otro y haber recuperado el amor del otro y la aprobación del otro. Pero el otro, por su parte, ha comprobado que presionar, amenazar, chantajear, el hecho de hacerla sentir culpable, es una receta infalible para que ocurra lo que él quiere. Y entonces, usted quizás se ha dado cuenta de que la forma más rápida de cortar con las tácticas o técnicas de presión de su pareja es ceder a sus deseos. Y entonces ya se dio el ejercicio completo. Yo ya encontré la manera de no sentirme presionada por él, que es cediendo. Yo y el otro ya encontró la manera para salirse con la suya, que es presionando. Y entonces, asunto que ha arreglado, se hizo perfectamente bien este ciclo del chantaje emocional. ¿Se fija? Si usted está viviendo esto ahorita, así como cuen, 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 atención, cuénteselo a quien más confianza le tenga, porque ninguna relación, si este es el caso del ejercicio que le estoy dando, el ejemplo, ninguna relación va a mantenerse porque usted inició bajo presión. Ninguna, se lo digo por experiencia, ¿sí? Siempre va a quedar esta sensación de que vino alguien a invadir sus espacios. Si usted no deseaba al 100% empezar a compartir su vida con la otra persona, va a estar buscando el prietito del arroz para reconfirmarse que cometió un error. Y muy probablemente la vida con el otro pudiera ser sumamente placentera. Pero como fue algo que hizo en contra de toda su voluntad, va a estar buscando el comportamiento, aquello que le dé la razón de, si yo sabía, no debía de haberme puesto a vivir con él. Yo lo sabía, mi alma me lo gritaba. Y a lo mejor no es una mala idea haber vivido con él, pero como no estaba usted convencida, está buscando el prietito. ¿Sí? Ok, vamos a salir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Ya estamos en la parte final. Y mire que me han preguntado muchísimo y me mandan correo preguntándome los datos para lo del viaje. Lo del viaje a Puerto Vallarta es un evento de aquí de la radio. No es mi evento ni el de Blanca. Es un evento de aquí de la radio. Entonces, si gusta comunicarse aquí a cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Nosotros vamos a chambear, mi reina. Sí, vamos a ir, pero vamos a chambear. No es algo de nosotros. Pero, pero sí podría comunicarse aquí y le van a dar un teléfono para que hable usted a la agencia y reserve su lugar. Es cierto. Este, y luego me dice, tengo un correo aquí. Dice, antes que nada la felicito, el programa excelente. Me ha servido mucho en mi vida. Trato de escucharte siempre porque a mí es mi hora de reflexión. Y se lo transmito a mis dos hijas, 23 y 29 años. Deseo que sigas dándonos tu tiempo y tus enseñanzas por muchos años más. Dice, el motivo, aparte de externar mi agradecimiento, es poder conseguir una reflexión tuya. La escuché en una cápsula de radio a las 6, 5 p.m. el sábado 19 de julio. Un mensaje de una madre hacia su hija. Ah, ok. Le pregunta. Ah, perfecto. Sí. ¿Sabes qué? Dice, ok, ok. Te digo, Elisa. Ah, Elisa, estas reflexiones, el CD, lo tenemos en el consultorio, ahí en el instituto. Si tú te comunicas ahí, te lo van a dar con muchísimo gusto. Este, ahí le dices, oye, quiero la reflexión de una madre a su hija. Y ahí está, ¿sí? Ahí lo puedes, lo puedes adquirir. Y Kena dice, doctora, gracias por reconocer a estas personas. Todas las reconocemos, lo que pasa es que no sabemos cómo es, como el teje y maneje. Y ¿sabe qué es lo peor, mi reina? Que todos tenemos cierto grado de chantajistas. Todos tenemos como ciertas estrategias de chantaje. Mañana, mañana yo le voy a platicar sobre los sentimientos que se mueven mucho con el chantaje sentimental, que por eso, o el chantaje emocional, que por eso caemos tan redonditas, porque son sentimientos que no son muy agradables. Pero el jueves, el jueves le voy a hablar acerca de las caras del chantaje como para identificarlos. Y aquí lo más interesante es, como siempre vamos a empezar con nosotros, qué tanto de esto que estoy escuchando es mío, ¿no? Qué tan directa soy. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la conferencia que vamos a tener el 2 de agosto, con cuánta conciencia estoy viviendo. Qué tan consciente estoy de lo que digo, qué tan consciente estoy de lo que hago. Porque a final de cuentas, eso es lo que me va a ayudar a crecer en el curso de verano para niñas. Yo les decía, la conciencia es la ciencia del conocimiento de sí mismo. Eso es conciencia. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de, por ejemplo, fíjese algo que es muy común. Por ejemplo, vamos a salir Claudia y yo aquí y le pregunto, ¿por dónde te vas, Claudia? ¿Qué quiero realmente, mi reina? ¿Qué es lo que quiero? Que me dé ride. ¿Por qué no le digo, oye, Claudia, no traigo carro. ¿Me podrías dar ride? Yo voy para Mariano Otero. ¿Tú por dónde vas? Ah, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque si me dice que no. Y si me dice que no, gracias. ¿Por qué ella va a estar obligada a llevarme? Pero fíjese cómo, qué manera de chantajear tan sutil. Porque si ella me dice, pues voy por Mariano Otero. Ay, Claudia, me voy contigo, yo vivo por ahí. ¿Tienes algún inconveniente en darme ride? A lo mejor sí. A lo mejor iba a subir a su auto, iba a llorar porque tenía algún problema. O iba a hablar por teléfono con alguien. O traía un sentimiento espantoso y quería ir despotricando en su carro. Y ahí voy yo. Claro, si Claudia tampoco le diera el chantaje, de la manera más directa me diría, Alice, sí voy por Mariano Otero, pero hoy tengo algo que hacer antes y no te puedo llevar. De verdad, una disculpa, ¿no? No me tiene que decir, es que traigo mucho coraje y voy a despotricar o nada. Nada más decirme, hoy no puedo. Pero también como, como Klaus le da tantito al chantaje, me dice, ah, sí, pero no, no lo hace con gusto, ¿sabe? Y nosotros lo leemos, nosotros lo leemos, pero no hacemos nada. ¿Y en qué aspecto sería Claudia estaría también participando en este chantaje? Yo le dije desde un principio, para que haya un chantaje se necesitan dos. Yo solita no me puedo auto chantajear, ¿sí? Yo puedo chantajear a otra persona que lo permita. Y ahí es en donde está esta complicidad. Yo tengo una exigencia, Klaus ni siquiera se resiste, yo presiono un poquito, ella termina por obedecerme, ¿sí? Y entonces se reitera y digo yo, va, ya sé cómo hacerle. Entonces, lo importante aquí, yo creo que una de las cosas más importantes es también identificar que de todos estos comportamientos son míos. Estercita, mi reina, dice, doctora, la admiro mucho, mi reina, dice, quiero su consejo. Tengo una hija que enviudó hace un año y se vino a vivir conmigo. Ella tiene 50 años. Es muy manipuladora, obsesionada con la limpieza y se queja de todo lo que hace en la casa. Yo hago como puedo de comer. Hemos discutido. Yo no quiero que se vaya, pero quiere que yo me haga a su modo. ¿Qué consejo me daría? Ay, mi reina, usted sabe la respuesta. Vamos a preguntarle a su corazoncito, Estercita. ¿Cuándo se sentía más tranquila, más en paz, más serena? ¿Cuándo su hija estaba lejos o ahora que está en casa? ¿Cuándo estaba lejos, verdad? ¿Qué tendrá que hacerle, mi reina? Tampoco le va a decir que se vaya, le va a decir, mira, hija, yo hoy camino despacio, hago de comer despacio, estoy acostumbrada, así como ves mi casa, estoy acostumbrada a vivir así. Tengo muchos años viviendo así. Veo que a ti no te es cómodo vivir conmigo en estas condiciones y yo, hija, no voy a cambiar. Entonces, o generamos acuerdos dentro de la casa o yo creo que tampoco quiero que tú y yo lastimemos la relación que tenemos por vivir juntas. Nos queremos mucho, pero a lo mejor Dios en casa de todos, pero cada quien en su casa, ¿sí? Esther me dice, hace cinco años, autochantajear es lo mismo que autoengañarse. No, mi reina, el autochantaje no funciona, ese no existe, pero el autoengaño sí, sí existe y no, no es lo mismo. Estercita dice, hace cinco años conocí a un chico diez años menor que yo. Le dije que buscara a alguien de su edad, pero me decía que estaba muy enamorado de mí y que no me quería dejar. Estar así con él me hacía sentir desgastada. Era muy tacaño, lo evitaba diciéndole excusas hasta que hablé con él y él solo me dijo, sé libre y feliz. Y desde ese momento me quité un peso de encima. ¿Fue chantaje? No, fuiste directa. Fuiste directa, que eso es a lo que le estamos apostando, ¿eh, mi reina? Bueno, ok. Mañana, mañana vamos a hablar acerca de los sentimientos que se manejan en un chantaje emocional y que es en donde nosotros nos quedamos atrapados. Así que mañana yo le espero en punto de las doce del día, hora del Centro de México, para que nos sintonice aquí en Radio Mujer, en la plataforma usted puede vernos y escucharnos, www.radiomujer.com.mx. Muchísimas gracias a Toñito y mira, iba a felicitar por anticipado a mi productora, pero se fue. Si usted tiene chance, háblele por teléfono porque mañana es su cumple y como no va a estar con nosotros, desde hoy le quiero hacer público a la felicitación para Clau. Muchísimas gracias, mi reina, mil gracias por el favor de su atención. Yo soy Alicia Soltero, hasta mañana.